¡Vamos! ¡Ea! ¡Salud! ¡Y el Cagador de la Cierta! ¡Venga, me paro a la raza! ¡Consigua por la página de Facebook! ¡Venga, me saco a la Cierta, compadre! Yo tengo una bebé que se llama Carecita Y cuando escucha el ritmo bailamos súper sancito Yo tengo una bebé que se llama Carecita Y cuando escucha el ritmo bailamos súper sancito Que ya no baila, no baila así Que ya no pasa, no pasa Que ya no kana, no baila así Que ya no pasa, no pasa ¡Y cómo, cómo lo goza, calias! ¡Cómo, cómo lo goza en Carecita, compadre! ¡Sing my le Callie! ¡Sí, que ya no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!